Hola amigos y bienvenidos sean a Freakroom de nuestro canal de Cultura Nerds, yo soy Aldi y en esta ocasión toca hablar de la película de Ant-Man and the Wasps la esperada secuela de la película de Ant-Man que vino siendo una de las mejores películas de Marvel y bueno, es muy difícil estrenarse después de la película de Infinity War debido a que todo el hype, todo el mundo tiene el hype en el cielo prácticamente por los sucesos acontecidos en esta cinta y esta película pues obviamente no tiene esa magnitud de épicosidad y no era una película que realmente todo el mundo estuviera esperando de hecho de las películas de Marvel Studios que se estrenaron este año diría que esta es la menos esperada Black Panther había generado demasiada expectativa Infinity War obviamente 10 años de espera y después tenemos Ant-Man que viene siendo la película chistosita la película que ocurre después o bueno que ocurre justamente mientras está sucediendo Infinity War y que realmente pues tenía muchos muchos problemas pero wow, afortunadamente nos lograron presentar una secuela digna es una secuela demasiado buena, demasiado entretenida y creo yo que vale la pena echarle un vistazo cosas buenas que tiene esta película es que si bien no tiene una acción tan grande tan explosiva y obviamente la película no se trata de salvar al mundo sino estar en una persecución constante todo el tiempo logra mantener un ritmo demasiado bueno a lo largo de toda esta cinta cosa que se agradece bastante debido a que pues no es algo a gran escala es algo más pequeño, es algo muchísimo más contenido y nos volvió a presentar una historia de un héroe local que está salvando el día vaya que viene siendo como un cómic cualquiera por decirlo de cierta manera visualmente la película es completamente espectacular regresamos al reino cuántico y la manera en la cual nos la presentan este reino es para volarte la cabeza visualmente es hermosísimo el 3D hace de verdad justicia en todas estas escenas y si ven esta película en IMAX creo que son las mejores escenas de toda la cinta debido a la magnitud y al detalle que tiene este reino ya que es hermoso, es espectacular y se nota que lo hicieron muy pero muy bien tenemos a Wasp que finalmente está haciendo equipo con Ant-Man y que viene siendo un personaje de apoyo que funciona y funciona demasiado bien de hecho llega un momento en el que la película se llevaría debería de llamar The Wasp and Ant-Man debido a que Wasp todo el tiempo está salvando a Ant-Man demuestran que ella es la badass ella es la que está realmente entrenada para todo esto y Ant-Man si bien es un gran personaje es un gran superhéroe que ha demostrado que wow lo que hace lo hace demasiado bien pues Wasp realmente se roba la película en muchísimas secuencias de acción ahora yéndonos a lo malo lamentablemente la villana en esta ocasión Ghost viene siendo el típico villano cliché de Marvel que se siente nada más como un estorbo tiene buena justificación y de hecho más allá de ser una villana nada más es el personaje que sirve para estorbar a nuestros personajes principales de que no puedan lograr su cometido y llega a ser muy desesperante termina siendo un buen villano en el sentido de que terminas odiándolo de lo desesperante que es pero la construcción del personaje sus motivaciones pues terminan siendo demasiado huecas terminan siendo demasiado vacías y como que realmente no tiene justificación alguna a este personaje como para haber causado tanto tanto alboroto ya teníamos villanos muy buenos como el que vimos en Black Panther obviamente Thanos que se ha posicionado como el mejor villano de Marvel Studios teníamos a Heela teníamos al buitre que wow han sido villanos espectaculares y lamentablemente Ghost ha sido la piedra en el zapato un pequeño estorbo para la lista de villanos tan buenos que nos había estado presentando Marvel en sus últimas películas creo que es el peor villano en años que desde el año pasado el año pasado todos los villanos fueron excelentes este año lo que lleva a todos los villanos iban siendo excelentes iban siendo espectaculares con problemas políticos con problemas sociales con problemas familiares y aquí aunque está bien justificado el villano lamentablemente sus intenciones no logran ser lo suficiente como para que sientas empatía o como para que realmente te interese te interese este personaje algunas actuaciones son demasiado sobradas son demasiado exageradas y se siente claramente la ausencia en el guion de Edward Wright que en la primer cinta nos mostraba un mundo espectacular y jugaba demasiado con los tamaños jugaba demasiado con las dimensiones y se sentía una dirección brutal era una película completamente diferente a lo que habíamos visto anteriormente ya que cuando Ant-Man se hacía pequeño pues teníamos que el mundo se hacía gigante y una pequeña gota o un pedazo de basura podía ser la cosa más peligrosa la cosa más asombrosa del mundo aquí se pierde por completo toda esa espectacularidad excepto cuando viajan al mundo cuántico y si bien logra ser divertido algunas escenas cuando son pequeños lamentablemente toda la gran épicosidad que nos habían demostrado en Ant-Man 1 se pierde por completo en todas estas escenas para convertirse más que nada en una película de persecución demasiado sencilla en conclusión viene siendo una película buena es una película muy entretenida es una película de superhéroes que termina siendo muy agradable muy divertida es diversión asegurada para toda la familia podría compararse con Deadpool por decirlo de cierta manera que son películas de comedia principalmente Deadpool obviamente tiene chistes más fuertes un poco más ácidos esta película pues es un poquito más familiar más para toda la familia vaya que viene siendo el sello característico de Marvel Studios pero no por eso viene siendo una película mala si tuviera que darle una calificación le doy un muy buen merecido 8 sobre 10 debido a que terminó siendo una secuela mejor de lo que todo mundo esperaba tiene una de las mejores escenas post créditos que he visto en Marvel Studios y sobre todo el personaje bueno los personajes principales terminan pues ahora si robándose la película de manera espectacular termina siendo bastante buena bastante entretenida y logra lo difícil que es hacer una secuela buena y bueno gracias por haber visto este video espero que les haya gustado yo soy Alry si te ha gustado este video te invito a suscribirte para más contenido cada semana de igual manera pues ahorita como se dan cuenta los videos no están siendo editados no tengo donde editar bueno podría editar aquí en el iPad pero pues luego luego estaré editando en el iPad y bueno igual estoy grabando aquí en la tablet por eso es que si se nota una diferencia entre los videos anteriores y los nuevos videos pero es principalmente por eso ya después ya volveré a editar bien con la cámara y cosas por el estilo pero bueno muchas gracias por haber visto este video y nos estaremos reencontrando hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!